Vamos a ir resolviendo. A partir de acá también les estoy colocando las alternativas, pero las alternativas no las vas a copiar, ¿ya? Las alternativas solamente son un referente para que puedas resolver. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, ¿cuántos lados tiene el polígono en el cual al aumentar su número de lados en 3, su número total de diagonales aumenta en 15? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar la fórmula de diagonales. Las diagonales es igual a n, n-3 sobre 2, ¿cierto? Esta es la fórmula, ¿no? ¿Sí? ¿Qué está pasando en el ejercicio, en el problema? ¿Qué dice? ¿Quién va a aumentar el número de lados? ¿En cuánto va a aumentar el número de lados? Va a aumentar en 3. Y en las diagonales, ¿qué va a pasar? Va a aumentar en 15. Entonces, voy a poner, cuando las diagonales aumentan 15, ¿qué pasa con n? N aumenta en 3. Y como n aumenta en 3, acá también le voy a poner que n aumenta en 3. Y a esta n que aumentó en 3, le resto 3. Y todo esto está sobre 2. Listo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, todo claro. Ya, muy bien. Se anula el 3 con el 3. ¿Está bien? Y esta d, esta d, la voy a reemplazar por todo esto. ¿Cuánto vale d? D vale n, n-3 sobre 2. Entonces, acá voy a poner n, n-3 sobre 2. Y sigo bajando todo. Bajo el 15. Igual a n más 3. Que está aquí el n más 3. Esto está multiplicado ahora solamente por n, porque el 3 se anuló. Y sobre 2. Hasta ahí. Voy a continuar aquí. Este 2 va a pasar a multiplicar al 15. El n por n, n por 3. n por n, n por 3. ¿Está bien? Sería n por n, n al cuadrado. n por 3, 3n. Y ya va a salir el ejercicio. Mira, todo sobre 2. ¿Se puede anular el número 2? Sí, profe. Se puede anular este 2. ¿Se puede anular este n cuadrado? También se puede anular. Este 3n que está con menos, va a pasar con más. Entonces me va a salir 30 igual 3n más 3n. El 6 pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de n es 5. ¿Alguna pregunta? ¿O no? Listo. Entonces, ahora sí, ya estamos empezando los ejercicios un poquito más complicados. Para que ustedes lo puedan resolver. ¿Está bien? Bien. Ahora sí. Vamos a resolver el ejercicio 5. Y para resolver ese ejercicio, tienes que avisarme si puedo borrar para subir. ¿Sí? Un rato, profe, un rato. Ya. Espero, espero. Si todavía no terminas, espero. Los que ya terminaron, vayan copiando el ejercicio 5. Y vayan colocando esto. El ángulo interior es igual al triple del ángulo exterior. El ángulo interior es igual al triple de un ángulo exterior. Vayan colocando esto. Bien, entonces, por acá vamos a, para ganar el espacio. Y ganar el tiempo, ¿ya? Por acá lo voy a plantear. ¿Cómo se calcula el ángulo interior de un polígono regular? ¿Cómo se calcula el ángulo interior de un polígono regular? Calculo. Ángulo interior es igual a 180. N menos 2 sobre N. Todo lo que he escrito es el ángulo interior. Igual al triple, ¿de quién? Del ángulo exterior. ¿Cómo se calcula el ángulo exterior? Vamos, chicos, contesten. 360 sobre N. Muy bien, Rodrigo. 360 sobre N. ¿Estamos? Esto es el ángulo exterior y este es el ángulo interior. Ahora, como yo ya tengo el ángulo interior y tengo el ángulo exterior acá, ¿quién se va a anular en esta expresión? ¿Quién se puede anular? N. N. ¿Qué más puedo anular? ¿Qué más puedo anular? O simplificar. El 180. El 180 con el 360. Acá sería 2 y acá sería 1. Entonces, ¿qué me quedó? N menos 2. N menos 2 es igual a 6. Ya, 6. El 2 pasa a sumar. Ya, octágono. Listo. Respuesta, octágono. Y terminó el ejercicio 5. Me avisan con una manito alzada para poder avanzar con los siguientes ejercicios. Y ahora me dice que sí. Rodrigo también. Carolina. Una manito, por favor. Diego también. José también. Verónica también. Carla también. Edi. Supongo que sí. Sí. Muy bien, Carolina. Gracias. Ahora sí. Entonces, vamos a borrar todos los dibujos. Y pasamos a lo que sigue. A partir de acá. 6, 7, 8, 9 y 10. En este caso, ya no lo voy a... Ya, lo voy a dejar así para poder ir resolviendo y puedan copiarlo todos. Y vamos a ir avanzando y me van a ir diciendo su respuesta. Ya. Entonces, voy a pasar lista. Contestas con presente. Porque de repente solamente está tu cámara y está un robot automáticamente dándole la señal. A ver, Carla. Presente. Muy bien. Arias. Edi. Presente. Kiara. Chávez. Presente. Diego. Flores. Parece que no tiene un micro. Sí tiene. Sí tenía. Ah, sí tenía. Muy bien. Xiomara. Tago. Xiomara. Se fue, Xiomara. No está. Xiomara no está. ¿Qué pasó con Xiomara? Se le fue el internet. Carolina. Presente. Muy bien, Carolina. Así debes activar tu audio, Carolina, cuando tenga las preguntas. Rodrigo. Rodrigo. Pachistosa. Pichihua. Caterina no viene. Ponce tampoco. Fabricio tampoco. Jimena tampoco. Verónica. No tiene micrófono, Verónica. Tampoco. No, Verónica sí, que me puso presente. Y Diego Flores también me puso presente dos veces. Un robot, profesor, detrás de él. Y, bueno. Verónica. Ah, Verónica sí le ve su mensaje temprano y a mí no. Ay, ay, ya vi las preferencias, ya. ¿Cómo va a ser así, Carolina? Yo también leo tu mensaje. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí. Vámonos por un 20. La 6, ¿cuánto sale? ¿17? 17, 17. 17, ya está. 17. ¡Está boca! Vamos a resolver. Voluntarios, 17. Por eso les decía que tomen una foto con su celular y pueden compartir. Pero si están con el celular, si están con la computadora, muestran su cámara. Es más fácil el ejercicio. En la 7. Explíquenla 6, profesor. No lo puedo hacer, por favor. Ya. Dice, el número de diagonales, mira, Coseda, el número de diagonales, es igual a 7 veces el número de lados. Ese es lo que te dice el problema. Lo que está literal en números. Diagonales igual a 7N. ¿Cómo se halla las diagonales? N. N-3. Sobre 2. Sobre 2. Y eso es igual a 7N. ¿Quién se puede cancelar? N. El 2 pasa a... Multiplicar. Ya, muy bien. Y entonces... Ah, ya, ya. Sorry, sorry. Ya entendí. Ya, sí, sí. Sí sale 17. Listo. Porque acá ya lo que sigue es fácil, ¿no? N-3 igual a 14. Por lo tanto, N vale 17. En la 7. ¿Cuánto le salió a los que ya lo están haciendo? A ver. Un saludo. Un saludo. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¿Cinco? La siete, cinco. Cinco. ¿Ya? ¿Eddy lo hizo? ¿Kiara? Sí, sale cinco, bro. Cinco. ¿Kiara? Vamos, Kiara. Cosette, Xiomara, Carolina, Verónica, tu respuesta por chat. Diego ya me dijo que siete, la siete, cinco. ¿Listo? La ocho, ¿cuarenta? ¿Cuarenta? Entonces, voy a poner la solución de la siete, ¿ya? La solución de la siete. El ángulo central es igual a 360 sobre n. Esta es la fórmula. Pero el ángulo central dice que vale 72. Entonces, 72 es igual a 360 sobre n. Por lo tanto, el valor de n será 5. Esta es la siete. Ejercicio ocho. La medida de uno de los ángulos exteriores de un monágono. El ángulo exterior es igual a 360 sobre n. Esta es la pregunta ocho, por ese caso. Pero dice que es un monágono. Entonces, el ángulo exterior va a ser igual a 360 entre ocho. Ah, no, entre nueve. ¿Por qué entre ocho? Porque un nonágono tiene nueve lados. Y la respuesta es 40. Voy a pasar ahora al ejercicio nueve. Nueve. ¿Le salió la nueve? Sí. ¿Cuánto salió, Rodrigo? Catorce. Catorce. A ver, den sus respuestas, por favor. La suma de ángulos interiores, la suma de ángulos interiores, es igual a seis veces la suma de ángulos exteriores. Acá está el planteo. Entonces, tú vas a reemplazar la suma de ángulos interiores, que sería 180, n-2, igual a seis, que multiplica a la suma de ángulos exteriores. La suma de ángulos exteriores es 360. Y de aquí ya lo resuelves. Acá se puede simplificar el 180 con el 360, que sería uno y sería dos. Entonces, acá te sale n-2 igual a 12. N vale 14. Listo. Y pasaríamos al ejercicio 10. 10. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular? ¿Cuántos lados tiene un polígono regular? Cuyo ángulo interior mide 144. Rodrigo me dice que tiene 10. Muy bien, Rodrigo. El ángulo interior es igual a 180 N menos 2 sobre N. Pero como acá dice que mide 144, entonces yo voy a poner 144 es igual a 180 N menos 360 sobre N. El N va a pasar a multiplicar igual y acá lo terminas de resolver. La respuesta es ¿cuánto sale la 10? Voy a conectar la laptop. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! A ver, ¿cuánto te salió la 10? Vamos, chicos. 10, 10, 10, 10. Muy bien. ¿Ya? Entonces acá sería 180. N menos 360. Vas a restar. Y listo. Y este va a ser la evaluación. ¿Ya, chicos? A ver, voy a ponerlo por acá mejor. Los cinco ejercicios que están acá. Listo. Ahora sí, acá tengo la última parte para terminar, que serían los problemas aplicativos. ¿Ya? Los problemas aplicativos, unos tres que son parecidos, la cuatro y la cinco que son con gráficos. Listo. ¿Alguna pregunta? Vamos. Ya, a ver, está Xiomara, que ya se integró, Verónica, Rodrigo, Iara, Carolina, Carla, Edi, Diego y Cosette. ¿Ya? Bien. Pregunto, la uno, ¿le salió alguien? ¿Cuánto sale? Muy bien, Rodrigo, Kiara, muy bien. ¿Cuántos lados tiene aquel polígono cuyo número de diagonales es igual al número de lados? ¿Qué vas a poner? Las diagonales es igual al número de lados. Acá reemplazas la fórmula de diagonales y te va a salir. ¿Ya? Cosette también ya le salió. Cinco, muy bien. ¿Cuántos lados tiene el polígono cuyo número total de diagonales es igual al doble de lados? Que las diagonales es igual al doble de lados. Dos N. ¿Ya? Esa es la dos. Parecida a la uno. La número tres. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Si se triplica el número de lados, la suma de sus ángulos internos se quintuplica. Entonces, aquí será así. Cinco veces la suma de ángulos internos va a ser igual. Al triple de número de lados. Vamos a plantearlo mejor de otra manera. Primero voy a poner así mejor. Con otro color para diferenciar. Suma de ángulos internos es igual a 180 N-2. A ver, por acá tengo chats. No, ya no hay chats. Bien. ¿Han resuelto la tres? Entonces, voy a poner ahora acá tres veces la suma de ángulos internos. Es igual... No, tres veces no. Cinco. Cinco veces es. Cinco veces. La suma de ángulos internos es igual a 180. Se triplica el número de lados. Entonces, acá va a ser 3N-2. Y esta suma de ángulos internos lo voy a reemplazar. 180 N-2 igual. Acá ya puedo multiplicarlo. O mejor lo dejo así para poder simplificar. 5 por 183 N-2. Listo. A ver. Vamos chicos. ¿Le salió o no? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo van? Luego lo que tienes que hacer es simplificar. Acá sería 1 y acá sería 5. 5 por N sería 5N-2 igual a 3. A ver. Aquí ahora dice que sale 6. Rodrigo me dice que sale 4. A ver. A ver, a ver. Diego Flores dice que sale 4. Acá hay un error, ¿ya? Acá hay un error. Acá debe ser 10. Porque es 5 por N y 5 por 2. 10. 5 por N y 5 por 2. Entonces, este 10 va a pasar a sumar acá. Y este 3N va a pasar a restar. Sería 2N igual a 8. Por lo tanto, N vale 4. ¿Ya? Esta es la respuesta de la pregunta 3. ¿Cuál es la respuesta de la plataforma 3? ¿Qué es la respuesta de la pantalla 3? ¿Espiritual protégica? ¿Sí? No. Me odio. No. 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 Bien. Me está quedando cinco minutos, chicos. Cinco minutos. Voy a borrar, voy a borrar para terminar con estos dos últimos ejercicios. Ponme una manito, por favor, si puedo borrar. ¿Sí? Ya, muy bien. Listo, muy bien. Ya, gracias por avisar. Vamos a borrar todos los dibujos y voy a hacer lo siguiente. La cuatro sale sesenta, me dice Diego. A ver, muy bien, Diego. Vamos a ver si es correcto lo que estás diciendo. ¿Sí? Ya. Entonces, dice que es un hexágono regular. ¿Ya? Entonces, como es un hexágono regular, quiere decir que estos lados son iguales. ¿Está bien? Son iguales. Y me piden que calcule X. ¿Ya? Me piden que calcule X. Entonces, primero lo que tengo que hacer es, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto valdrá este ángulo? Entonces, voy a calcular, como es un polígono regular, voy a calcular la fórmula del ángulo interno. Que será ciento ochenta, seis menos dos, entre seis. ¿Por qué seis? Porque tiene seis lados, ¿ven? Y acá me va a salir que esto sale ciento veinte. Por lo tanto, este ángulo vale ciento veinte. Y este ángulo también vale ciento veinte. Listo. Entonces, ¿cuánto valdrá este ángulo? Valdrá sesenta. Este también va a valer sesenta. Por lo tanto, X es igual a sesenta. ¿Lo entendió? Lo mismo vas a hacer aquí. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Una vez que hallas este ángulo, vas a completar el valor del otro ángulo. Y hallas el valor de X. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? La cinco es dieciocho, me dice Diego. La cinco sale dieciocho. Muy bien, Rodrigo. Muy bien. Entonces, hasta aquí, jóvenes, sería la clase de hoy día. ¿Ya? Hasta aquí sería hoy día la clase de hoy día. ¿Ya? Hemos terminado rápidamente los cinco ejercicios, nos volveríamos a encontrar el próximo viernes. Les voy a mandar una práctica y espero que la puedan copiar o imprimir anticipadamente. ¿Ya? Si es que no les dan el libro todavía. Si es que les dan el libro, ya no les mando la práctica. ¿Ya? Entonces voy a estar atento también para saber si es que le van a entregar el libro para que vayan a recogerlo al colegio. ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta? No. No. ¿Sí? Ya. Entonces póngame una manito para saber si ya terminaron de copiar las preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. O sea, copiaron hasta aquí, hasta aquí. ¿Ya? Sí. Muy bien. Entonces, hasta la próxima, ¿ya? Hasta luego. Profesor. Dime. Feliz día del padre adelantado. Feliz día del padre adelantado. ¿Eh? Yo te gané hoy. Feliz día del padre, profesor. Ah, gracias. Y también a ustedes le dan su saludo. Le dan un saludo a sus papitos, a sus abuelitos, a sus tíos, que son papás. Muchas gracias por el recuerdo de feliz día del padre. Muchas gracias. De nada, profesor. Profesor favorito. Ya. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Ya. No esperaba de más de la promoción. Muchas gracias. Saludos a sus papás también, a sus abuelitos, a los tíos. Nosotros siempre acordándonos de todo, profesor. Qué bueno, Xiomara. Ay, ya, Xiomara. Gracias. Gracias, José. Gracias, Rodrigo. Gracias, Verónica. Listo. Entonces, voy a cerrar ya. Me queda menos de un minuto. Y nos encontramos la próxima. ¿Está bien? O que se corte mejor, ¿no? Estamos acá, profesor. Cuéntenos. ¿Qué está su cuarentena? Seguimos en cuarentena. Por si acaso, hay que lavarse las manos. Vamos a dejar de compartir. ¿Ya? Gracias.